Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Música Si en tu camino solo existe la tristeza Ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven canta sueña cantando Ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres volverán a ser hermanos